Ciencia y tecnología que parece ficción, pero que es más real de lo que podemos imaginar. En 2008, la Organización Europea para la Investigación Nuclear sorprendió al mundo con la puesta en marcha del gran colisionador de hadrones. El acelerador de partículas más potente del mundo. El aparato se extiende a través de un túnel subterráneo de 27 kilómetros, se encuentra a 150 kilómetros bajo tierra y funciona con 171 grados bajo cero. Su principal aporte en la medicina es que sirve para tratar el cáncer terminal. Están obteniendo antimateria en frascos y esta antimateria está mezclando con ciertos radisótopos. Este radisótopo más la combinación de esta antimateria están provocando microexplosiones en células cancerosas. Con el objetivo de combatir el cáncer, el médico cirujano Víctor Ramírez, junto a un equipo de expertos, construyó un microacelerador de partículas con artefactos caseros, pero bien fundamentados teóricamente. La máquina se ha construido con materiales caseros, ni siquiera con materiales sofisticados, que cuestan miles de dólares. A lo mucho habría invertido unos 1.500 bolivianos, nada más. El trabajo duró cuatro años. Realizaron la primera prueba el 2016 y las otras tres pruebas el 2017. En la última, de manera accidental, el galeno asegura haber abierto un portal, ya que lograron captar esta imagen que no descartan sea de un alienígena. Curiosamente, este microcelerador, que lo tenemos bien guardado ahora, pues ha logrado abrir una ventana dimensional. Y hemos logrado ver, pues, una imagen que tiene la forma de una cara, un rostro con ojos grandes, una cabeza, un cráneo grande. Mira, mira. Sí, hay algo ahí. Un experto paranormal corroboró el hecho y explica que se captó la imagen porque con el microprocesador de partículas se abrió un portal dimensional que confirma la existencia de aliens. Sería una prueba sólida de que sí hay alienígenas en la Tierra y que están presentes. Ahora también hay algo muy curioso. Si se halló el portal dimensional para poder captar frecuencias, no es en todas partes. Más bien tuvimos suerte que en el lugar que se pudo hacer el estudio se abrió el portal y en ese portal estaba la frecuencia del alien. Esto no quiere decir que cada que se abra este portal en cualquier lugar se van a encontrar. Hemos tenido mucha suerte. Creo que una en un millón. Desde el 2017, el doctor Ramírez y su equipo no realizaron otra prueba. Enviaron el video a España para su análisis. Y le comentamos sobre este tipo de actividades que estábamos llevando aquí en Bolivia, recreando y basándonos en el fundamento de función de lo que es el acelerador de partículas que se encuentra entre Ginebra y Francia. Entonces, Juan José Benítez me dijo al final, es que eso ya es un secreto militar.